Sabes bien que yo te esperaré hasta el final Pero espero que sea pronto que decidas regresar Cada noche preguntándome ¿Dónde estarás? El silencio me hace burla y no podré aguantar ya más tu partida ¿Cuál es el motivo que te impide estar aquí? A cumplir los sueños que juramos realizar Tal vez si habláramos Podrías hallar una razón para seguir a mi lado Una razón para estar siempre amándonos Una razón para seguir a tu lado Una razón para estar siempre amándonos Va a pasar un tiempo y la ciudad Hoy es más gris Hasta el aire que respiro es diferente Huele a ti Cada noche preguntándome ¿Dónde estarás? El silencio me hace burla y no podré aguantar ya más tu partida ¿Cuál es el motivo que te impide estar aquí? A cumplir los sueños que juramos realizar Tal vez si habláramos Tal vez si habláramos Tal vez si habláramos Tal vez si habláramos Podrías hallar una razón para seguir a mi lado Una razón para estar siempre amándonos Una razón para seguir a tu lado Una razón para estar siempre amándonos No, no, no ¡Gracias!